Cuando recuerdo de tu amor, lloro con desesperación, pienso que no me veré ya nunca más, siento que me olvidará. Cariñito, miro, pedacita del corazón, tus bellos encantos inspiraron esta canción. Cariñito, miro, pedacita del corazón, tus bellos encantos inspiraron esta canción. Cariñito, miro, pedacita del corazón, tus bellos encantos inspiraron esta canción. Cariñito, miro, pedacita del corazón, la luz de mi pasión, dame tu tierno amor y acaba con mi sufrir. Eres para mi ser la luz de mi pasión, dame tu tierno amor y acaba con mi sufrir. Amorcito, miro, pedacito del corazón, tus bellos encantos inspiraron esta canción. Amorcito, miro, pedacito del corazón, tus bellos encantos inspiraron esta canción. Es para mi ser la luz de mi pasión, dame tu tierno amor y acaba con mi sufrir. Amorcito, miro, pedacito del corazón, tus bellos encantos inspiraron esta canción.